Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, aquí estamos en el canal del Super Combo del Deporte, vamos a hablar un poco de lo que se nos viene, el clásico entre Deportivo Cali y América, clásico desafortunadamente a puerta cerrada, el local es el cuadro verde y blanco. Hace poco se jugó un clásico en el Pascual Guerrero, derrotó el América uno por cero al Deportivo Cali. ¿Ha cambiado de ese clásico a esta fecha algo lo que se puede dar en este clásico, don Julián? Por lo menos, flaco, desde el punto de vista del Cali, sí, todo, es un nuevo entrenador, es una nueva idea, es una nueva propuesta, en eso América tiene muchísima ventaja, muchas más unidades de entrenamiento, mucho más trabajo acumulado, un mejor momento, así que desde ese punto de vista el partido es una historia completamente distinta. En aquel clásico que usted recuerda, América tardó 72 minutos para destrabarlo, creo que esta va a costar un poquito más. Es un plus, la aparición de Jorge Luis Pinto ahora en el Banco del Deportivo Cali, ¿es un ingrediente más para llenar este clásico de más expectativas? Sin ninguna duda, don Jorge, Nelson Calceto, ¿cómo le va? Gracias, sin ninguna duda, don Jorge Enrique Giraldo, es un técnico mundialista, de mucha riqueza y mucho estudio, he estudiado desde el papelógrafo, es uno de los mejores técnicos que tiene, yo diría que el continente, es un hombre muy aventajado, besado del tema, y es un lujo hoy tenerlo no solamente en el Deportivo Cali, sino en nuestra región, es tenerlo en Cali, y constantemente vamos a ver su idea de juego y lógicamente sus conocimientos que a través de los partidos lo va plasmando en el campeonato colombiano. En aquel clásico, el clásico pasado, creo que todos coincidimos que llegaba mejor el América futbolísticamente y que había un candidato para ganar este compromiso, ¿hoy podemos decir lo mismo o esto ha cambiado con la llegada de Pinto? No, lo único es que es la primera vez que América no está entre los ocho, así que ni América ni Cali disfrutan de una posibilidad en cuanto a situación en la tabla, lo que los obliga a los dos. Cali no quiere terminar último, y América necesita de la victoria para volver a estar entre los ocho y darle la comodidad a sus hinchas. Así que el partido tiene unas aristas muy interesantes, desde lo numérico, desde la tabla, espectaculares. Ahora esperemos que en la cancha podamos ver algo mejor. En los últimos partidos, América ha perdido mucho punto, por eso está en la situación en que está hoy, en la tabla, por fuera de los ocho. Sin embargo, para usted, Nelson, ¿sigue siendo favorito para ganar el clásico? Pues si vamos a mirar el contenido, el contexto de un técnico que tiene muchos meses de trabajo, una nómina que ya tiene identidad de la mano del mismo Alexander Guimarães, diría, es el favorito. Tiene la gran posibilidad de meterse a los ocho. Es un partido de aquellos que, sencillamente, tiene que salir a exponer su juego, pero que hemos tenido dudas, y usted lo acotaba. Carece de triunfos continuos. Tiene esa enfermedad, esa epidemia llamada empatitis, y en ese sentido, le ha costado a América estar metido ante los ocho de la gran final o permanecer en el mismo calificación a la final. Pero sí creo que, por todo lo que se encierra, sería el favorito en lo futbolístico, en el proceso, en el proyecto, en las unidades de tratamiento trabajadas a través de todos estos meses. Pero, como se dice popularmente en la frase de Cajón, clásico es clásico, es partido aparte. Siempre que se estrena un técnico en un equipo, casi siempre, casi siempre, no es general, pero casi siempre, el resultado es positivo. Sí, dicen la famosa frase también de Escoba, nueva, barre bien, y seguramente la motivación de una cantidad de jugadores que se empiezan a jugar frente a su técnico, de la posibilidad de la continuidad en la plantilla, pues les va a sacar mucho. El mensaje, además de Pinto, fue claro, el que no corre no juega, y eso está entendido por los futbolistas, y desde ese punto de vista, en cuanto al tema actitudinal, vamos a tener un clásico que va a dejar todo, absolutamente todo, entre rojos y verdes, y esa es una de las cosas bonitas. ¿Qué duda tengo yo? Porque usted le preguntaba a Nelson sobre por qué tanto empate de la América que le ha hecho perder posiciones. América es un equipo al que meterle un gol es casi que imposible. Es una tarea titánica, pero tan titánica como que América meta un gol. A América le cuesta muchísimo poder meter un gol, por eso el resultado hoy, porque para mí el favorito también es América, que más uno podría perfilar es el empate. ¿Qué le puede traer de nuevo al Cali el hecho de que esté en el banco Jorge Luis Pinto? Pues inicialmente un goodwill que llaman, ese prestigio que muy pocos clubes lo tienen en el fútbol colombiano, y trabajo, es que todos conocemos el esquema de Pinto, pero es que apenas llegó al clásico va a tener cuatro días de entrenamiento, de las cuales cuántas unidades de entrenamiento hizo, entonces va a ser muy anticipado enfocarnos en cómo va a ser la idea de juego de Pinto si apenas la vamos a conocer en 90 minutos. Pero lo que sí sabemos es que va a haber trabajo por doquier. ¿Alguna sorpresa de Pinto en cuanto a la formación del Deportivo Cali o vamos a ver algo parecido a lo que hemos visto ya con Candelo, con el mismo Checho Angulo? Sí, es muy difícil, es muy difícil, no creo que tenga mucho de dónde echar mano. Si Mosquera está habilitado, yo lo traería a la cancha, creo que el técnico también. No creo que si hay jóvenes habilitados los priorice sobre los grandes. El mensaje ya lo dejó también claro, si están los grandes habilitados, creo que le va a echar mano de los más grandes para que jueguen el partido. Y como el problema del Cali ha sido siempre es quiénes juegan delante de los cuatro defensas, los dos que no le han podido pegar ningún entrenador, yo creo que él se la va a jugar por Salazar y por el muchacho Fabricastro. Creo que esos son los dos y que ahí sería la novedad. ¿En América vuelve Peña con Ramos en punta? Pues América se jacta de tener tres centros delanteros al lado de Ramos. Tiene a Daniel Mosquera que le ha hecho gol, le salvó la papeleta en Bogotá. A Peña que inclusive tiene buenos comentarios en el microciclo con Selección Colombia que inclusive marcó gol allá. Y tiene a Quintana que hace rato no lo vemos. O sea que en ese aspecto nominalmente tiene cantidad. Calidad la tiene, todavía no han despegado como queremos los tres en mención. Ojalá uno de ellos que acompaña a Ramos lo pueda hacer. A ver, Flaco, ¿y usted qué opina? Porque nos ha preguntado mucho, pero ahora lo quiero escuchar y la gente lo quiere escuchar en la opinión de lo que usted espera del Clásico. Yo creo que es un Clásico con una necesidad para América de sacar los tres puntos. América no puede empatar ni siquiera para mí. El punto no lo va a dejar eliminado, inclusive la derrota tampoco. Pero ese perentorio de los tres puntos por la estrechez que hay ahí en la tabla para luchar, meterse entre los ocho. Y yo creo que el Clásico no solamente toma interés por esta necesidad de la América de los tres puntos, sino por la llegada de Pinto. Yo creo que la llegada del profesor Jorge Luis Pinto, un técnico con experiencia mundialista, hace que el Clásico suba de categoría y de nivel. Y además deja pues ese interrogante de lo que puede presentar o lo que puede significar la llegada de Pinto a un equipo como el Deportivo Cali. De modo que por eso el Clásico se hace tan interesante. Futbolísticamente yo creo que la América llega un poco mejor que el cuadro verde y blanco. Pero como lo dijo usted, don Nelson Calceto, y como lo ha dicho todo el mundo, Clásico es Clásico y aquí los pronósticos son bastante complicados. Gracias por estar con nosotros en el Supercombo del Deporte. Opinen de lo que puede pasar. Gracias por los comentarios de lo que puede suceder en el Clásico entre Deportivo Cali y el América. Los invitamos para la transmisión del Supercombo del Deporte muy tempranito desde las 4 y 30 de la tarde por nuestras redes sociales y por Radio Red de RCN.